La ubicación creo que es una locación muy especial, tiene todo un ambiente de México, mezclado con un estilo muy afrancesado, muy europeo, tiene como influencias de todos lados, hay unas partes hasta que están medio asiáticas, los jardines son 100% franceses, pero tienen un granero 100% mexicano con una virgen de Guadalupe impresionante. Es una obra de arte la verdad, son unos espacios amplísimos, y las distancias que hay entre el producto y toda la escena son inmensas, entonces en este caso por ejemplo tenemos que iluminar una enorme cantidad de espacio. La idea es mantener una atmósfera que nos recuerde o que nos insinúe un poquito una instalación, cercana a lo que se podría hacer en un museo, en un museo de artes aplicadas. Nos han prestado lo que sea, súbete al techo a donde quieras, nada más camínale por los bordes porque a lo mejor te vas para abajo. El coche que sacaron de ahí, la verdad es que no te lo presta cualquiera, entonces son esas cosas que México tiene que francamente no ha encontrado en ningún otro país. Y también pensando en estos grandes almacenes tradicionales de otras capitales que están también en edificios históricos. Entonces como aquí es una hacienda antigua, pues la idea es jugar un poco con lo nuevo y lo viejo. Mi caso especial a esta campaña fue que Casa Palacio, al buscar una nueva locación para las fotos de esta campaña, al Casa Palacio ahora abrirse de manera nacional con la nueva plataforma de e-commerce, buscamos una locación que nos ofreciera no solamente interiores increíbles y que tuvieran vanguardia en diseño o una innovación creativa en la comparativa de las piezas con el ambiente, sino un lugar en el que pudiéramos también ver exteriores, ver campo, ver México y que se sea referencia a que justo, ¿no? Casa Palacio ahora tiene alcance a cualquier lugar de la República Mexicana a través de la plataforma en línea.